hola a todos hoy voy a preparar una ensalada navideña super bonita y muy sencilla de los ingredientes fáciles que hay en cada casa aquí tengo una zanahoria y un huevo que voy a hervir y una pechuga de pollo también voy a hervir añadimos agua y a la pechuga de pollo siempre añado un poco de sal para que la ensalada esté más bonita voy a utilizar este molde de diámetro 16 centímetros y altura 12 centímetros pechuga de pollo voy a cortar primero a las láminas y luego a cuadraditos pequeños pongo pechuga dentro del molde y voy a distribuir para que esté del igual grosor por todas partes y por encima voy a colocar un poco de mayonesa es un poco difícil distribuir mayonesa por encima por eso si queréis hacerlo más fácil se puede colocar mayonesa en un paquete hacer agujero en el paquete y pequeño agujero y así colocar por encima sea más fácil próxima capa en mi ensalada son tomates si vais a comer ensalada ahora misma como yo no hace falta sacar las semillas del tomate pero si queréis preparar la ensalada antes de la fiesta unos cuantas horas yo os aconsejo sacar semillas de los tomates coger un poco más tomates cantidad de unos cuatro o tres para es para este diámetro de molde y sacar las semillas para que no suelten agua yo en mi caso no voy a sacar semillas los corto así en cuadraditos pequeños en cubos y voy a añadir encima del pichuga de pollo y por encima voy a colocar otra vez mayonesa aquí tengo huevo duro se puede rayar en un rallador pequeño huevo o se puede cortar con un cuchillo como queréis pero yo tengo este aparato lo voy a utilizar en este caso y voy a añadir huevo en el molde con la ensalada distribuirlo bien y luego por encima del huevo añado queso rallado o cualquier queso que tenéis en mi caso es queso clásico de aquí de madera por encima del queso otra vez mayonesa se puede utilizar mayonesa casera por supuesto y ahora última capa es una zanahoria hervida la he pelado y ahora la voy a rayar en un rallador muy muy pequeño es un poco es muy importante para que esté muy bonito colocamos en la hora por encima luego distribuimos bien es muy importante para que esté muy bonita y mira qué bonito me ha salido ahora con cuidado saco mi anillo y ahora voy a decorar mi ensalada he puesto mayonesa en un paquete he hecho un agujero como he dicho antes y voy a hacer este dibujo por encima luego he puesto un poco de magranas por encima y mira qué bonita está como dice mi marido esta ensalada se parece a ensaladilla rusa pero versión sin patata si te gusta mi vídeo ponme un like suscríbete a mi canal no olvides de tocar la campana chao no olvides de tocar la campana chao no olvides de tocar la campana chao y y y y